Oye, Rosario, bueno y compañeras, siempre que va a empezar o se está grabando una bioserie, hay problemas legales. Sí, cómo no. Pues es que la gente no se documenta bien, creo yo, ¿no? Y más con personajes que, pues, ¿no? Tienen una vida azarosa y que hay mucha gente involucrada al respecto. Estamos hablando de la serie de Chespirito, cuyas primeras imágenes del elenco destapó ventaneando esta semana. Y ahora ya la plataforma que la va a transmitir, pues, compartió lo que, cómo se ve justamente el protagonista. Se parece mucho. Ay, mira, está igualito. Y él está muy parecido. Qué bien está caracterizado. Muy bien. Siento que un poco más alto, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Creo que lo importante será ver el contenido de la vida y cómo lleve a cabo el personaje. La interpretación de este genio que era Chespirito. Pues la noticia es que la serie que está en curso va a enfrentar una serie de demandas. Y la información aquí la tenemos en curso. Veanlo esto. Y en exclusivo. Mientras las grabaciones de la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito se realizan a todo vapor, tal como Ventaneando lo dio a conocer antes que nadie, una amenaza se cierne en torno al proyecto. Se trata de la demanda que Florinda Mesa, viuda del productor, director y escritor, había venido anunciando. Y que según pudo corroborar este programa, incluye a varias entidades y personas. Esta es la exclusiva. En primer lugar, Florinda Mesa demanda a María del Carmen Rotter Alday, mejor conocida como Maca Rotter, por participar en la bioserie divulgando sin autorización información confidencial derivada de la relación personal y profesional que mantuvo con Chespirito y en su cargo de albacea de su sucesión testamentaria. Se le acusa de violar la confidencialidad de los derechos biográficos, de imagen, de la personalidad y datos personales de Chespirito y de la propia Florinda Mesa, así como de causar un irreparable e incuantificable daño moral en detrimento del patrimonio moral, emocional, íntimo y confidencial de esta última. Florinda también incluye en su demanda a Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, por participar en la producción de la bioserie explotando ilegalmente los derechos biográficos de imagen, de la personalidad y datos personales de su padre, ya que según expone, son derechos que quedaron vacantes en la sucesión por no haber sido expresamente mencionados en el testamento y por lo tanto, no inventariados ni adjudicados. Según la demanda, Gómez Fernández debería haber contado para ello con la autorización expresa de Florinda como viuda de Chespirito. La querella abarca en tercer lugar a las empresas Three Media Group y El Perro Azul, que producen la bioserie por el ilegal uso y explotación de derechos biográficos, de imagen, de la personalidad y datos personales de Chespirito y de su viuda Florinda Mesa. Se le señala igualmente por el irreparable e incuantificable daño moral en detrimento del patrimonio de esta última. La transnacional Warner Bros. y su filial HBO Max también han sido demandadas. Además, recuérdese que según el anuncio hecho por el propio Roberto Gómez Fernández, será esta plataforma la que transmitirá la serie. Para Ventaneando, con información de Rosario Murrieta. Bueno, pues veremos pronto las audiencias sobre el caso. Ya se fregaron. Están grabando la serie, vamos a ver hasta dónde. Pero es que cómo es posible que no averigüen todo lo que conlleva un personaje. No, pues ya averigua, pero pues es que le quieren meter aquí a las cosas íntimas que a Florinda no le parecieron. Fue lo que pasó con la serie de Vicente Fernández en Televisión. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.